Y felicitar a todos los que van a integrar, que integran, el corriso ya, esta lista. Afino, que es un histórico de la política y del peronismo, que siempre le pone lo mejor de él. Yo lo miraba recién con su discurso, donde seguramente le puso mucha pasión, mucho empeño en hacerlo para llegar a esta instancia y presentar a la lista. A Gustavo, que todos ustedes conocen por su desempeño en el CECLA. A Estela, a Román, a las compañeras Gisela, a Flavia. En fin, a ellos que de alguna manera dejan la comodidad de su casa, la comodidad del hogar, que lleva su tiempo y tiene sus compromisos, para estar en una lista. Y como bien decía Gustavo, la política no pasa en un buen momento, indudablemente. Hay que tener coraje para estar, hay que decir aquí estamos y queremos hacer estas cosas. Pero lo que yo quiero decirles es que nunca, muy pocas veces, me sentí tan a gusto con un grupo de personas porque veo que tienen vocación. Veo que cuando ofrecen una casa para hacer una reunión, se entusiasman, participan, atienden a la gente. Y eso creo que es lo que nos destaca. Creo que hay que volver, como decía Estela, yo también recuerdo a la mamá cuando militaba, volver al barrio, volver a la reunión barrial, volver a poder trasladarle a alguien que después lleve la voz de ustedes. Y ahí es donde hace falta el Consejo. Creo que muchas veces no se valoriza la tarea del Consejo Deliberante y se la minimiza. Pero creo que con actores que le pongan lo que le pueden poner ellos con decisión, con trabajo, con voluntad, pueden cambiar la historia del Consejo Deliberante. Porque es una institución de la democracia muy, pero muy importante. Seguramente si hay disidencia y si Gustavo lleva proyectos que puedan confrontar con otros proyectos, va a elevar el nivel de jerarquía del Consejo. Va a elevar el nivel de discusión, va a entusiasmar a la gente a la participación. Y yo veía estos días cuando lo acompañaba en las reuniones que ya estaban haciendo lo que les pedía la gente. ¿Qué pedía la gente? Sencillamente que el día después aparezcan de nuevo por el barrio. Fíjense qué cosa tan sencilla, ¿no? Que eso nos demuestra de alguna manera la falencia que tiene hoy la política, ¿no? Seguramente eso marca que se ha estado en algún momento prometiendo y después no se ha vuelto. No se volvió a ese lugar para ver si las cosas se corrigieron, las cosas que los vecinos plantearon, o si se hizo algo de lo que en ese momento pidieron. Y si tenía quien fue una responsabilidad, bueno, qué mejor que cumplirla volviendo y viendo si las cosas allí se hicieron. Creo que esa tarea está asegurada por la vocación, por la fuerza que le pone este grupo. Además de esta idea de trabajar en grupo, cada uno en un área, que cada uno desarrolla, con un lugar, un espacio físico que van a tener y van a inaugurar en estos días, donde ustedes se van a poder referenciar y los van a encontrar. Porque lo importante es que, más allá de la promesa que se pueda hacer, el día después ustedes puedan encontrarlo en un lugar donde saben que allí se van a dirigir y los van a atender. Qué poca cosa, yo pensaba, pero bueno, está faltando. Tal vez la decepción en nombre de personas que han trabajado de esa manera, hace que la gente por ahí descrea un poco de la política, descrea de que eso se puede cumplir. Pero estoy seguro que ellos, con la voluntad que demuestran, con las ganas de participar y con el empeño que les ponen, van a estar a la altura de las circunstancias, van a estar representándolos bien a ustedes, para que el consejo sea eso, esa la caja de resonancia de los problemas que tiene la ciudad y que se disputa de cara a la gente. Las ideas que, por ejemplo, desarrollaba Gustavo, que bien dijo, lleva su tiempo y las va a explicar después, bien, una de ellas que yo pensaba es el derecho a la información que tiene usted. Plasmar una ordenanza, el derecho de la gente a informarse de lo que ocurre en el municipio. Es un paso importante que seguramente, si encuentra después adhesiones en esa discusión, podrán tener una ordenanza que a ustedes les va a permitir saber qué pasa muchas veces con recursos que quedan en la nebulosa. Pero bueno, lo importante es que la participación de ustedes, la participación de ellos y que, bueno, lleguemos a esta elección con la posibilidad de que ellos puedan ser elegidos. Para eso necesitamos del entusiasmo que puedan trasladar ustedes a otras personas, sumar los votos necesarios para tratar de cumplir con lo que ellos hoy piensan por la ciudad. Así que yo estoy feliz de acompañarlos. En verdad, apoyar el empeño de la gente y el compromiso es muy importante para aquellos que vivimos la política. Volver a agradecer a Luis que siempre está presente y desearle muchas horas. Gracias. 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 Gracias.